Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo crear un acceso directo que nos va a llevar al apartado de exclusión del antivirus de Windows, Windows Defender. Es bastante fácil, como siempre, que creamos un acceso directo. Vamos a hacer clic derecho del ratón, luego señalamos nuevo y vamos a hacer clic donde dice acceso directo. En esta ventana vamos a escribir el siguiente comando, Windows Defender, dos puntos, barra, barra, exclusión, barra. Cuando lo tengamos le damos a siguiente, aquí ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, exclusiones, le damos a finalizar, ya tenemos el acceso directo, si hacemos doble clic sobre el mismo, puede que nos salga una ventanita pidiéndonos que aceptemos un permiso, le damos a que sí, en ese caso, y directamente tenemos lo que es el apartado de configuración de exclusiones del antivirus. Comentamos un poquito cómo funciona. Si le damos a agregar exclusión, podemos agregar archivo, una carpeta, algún tipo de archivo o un proceso. Por ejemplo, si usamos la opción de la carpeta, seleccionando una de ellas, por ejemplo, ADSR, quedaría añadida como exclusiones. De esta forma el antivirus se saltaría de esta carpeta con el consiguiente ahorro de recursos y lo que es tiempo. Archivo es muy fácil, simplemente se aliciona un archivo y se lo salta del análisis. También tenemos tipo de archivo, pues se refiere, si fuera una imagen, pues pondríamos .jpg o png, dependiendo del formato. Y proceso, pues se refiere a un programa, los que acaban en .js. Aquí tenéis más información, tiene un poquito más de tela que cortar y no era el objetivo del vídeo este. Podéis darle aquí si queréis agregar cualquier exclusión. Igualmente haré un tutorial próximamente al respecto, seguramente. Y para quitar, le damos a la flecha para abajo y quitamos. Iremos enseñando más comandos próximamente, así que si os gusta este tipo de contenido, darle a like. Un saludo, chao, chao.